¡Jazmín! ¡Maroma! 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 ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Lo hiciste muy bien, Montse! ¡No, mamá, estoy acá! ¡Llega! ¡Maza! ¡Venga, bufita! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Llega! ¡Jazmín y Montse! ¡Jazmín y Montse! ¡Venga, Montse! ¡Vamos a jugar palillos chinos! ¡Yo con la Cache! ¿Están poniendo de acuerdo? ¿Ustedes saben? Es que si no es... ¡Tú y yo, Cache! ¡Tú y yo! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Nenet! ¡Viene de Tampico! ¡Échale, nenet! ¡A ver! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay, mija, mija! ¡Ah, jajajajajaja! ¡A ver! ¡A ver! Así, no. Así, no. Así, no. La verdad. ¿A poco nos apañamos a Rastash y a Gloria? Sí. ¡Venga, guerreros! ¡Ah, bueno! Toma la rodilla. Yo también, yo también. Aquí está la bella. Una. Otra, 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 otra. Ella ya ganó. Una, dos, tres. Oigan, deberían de hacer un TikTok a ver a quién le sale mejor esa maroma, ¿eh? Sí. Aquí está. Échale caché. Échale turbo caché, vámonos. Venga caché. Una. Sufrió un desliz. Lo hizo bien, lo hizo bien. Venga. ¡Rashash! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Con tacones. Huele a queso. De regreso, de regreso, de regreso. De regreso. ¡Oh, oh! Aquí está. ¡Planja! ¡Juega la hijita! ¡Oh, oh, oh! ¡La hechona, la hechona! ¡Oh, oh, oh! Se vale sobar. ¡Ay, mamá! Es que era para el otro lado. A ver, inténtelo de nuevo. ¡Layshab! Se está prendiendo de acuerdo, se está prendiendo de acuerdo. Es que estás pesada, chicas. Estás pesada, estás pesada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bolita! ¡No, ya oleo, qué es! ¡Otra, otra, otra! ¡Montse! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, Montse! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una! ¡Ay, soy de salida! ¡Ay, soy de salida! ¡Ay, soy de salida! ¡Otra, otra, otra! ¡Echale, Montse! ¡Una, dos, eso, Mont! ¡Cámara lenta, cámara lenta! ¿Cómo se les trae esto? Sotelo, ¿te la puedes aventar? Te la enchueca a mi amiga. ¿Seguro? Sí. Pero estás en rehabilitación, ¿no? Ahí está con esto. Ah, sí. No, un split o algo. Oigan, les quiero decir algo.